En principio, en la mayoría de los casos, cada vez que alguna persona tiene algún delito contra la propiedad, es decir, un robo, un hurto, una usurpación, cualquier delito que afecte a la propiedad, se hace la denuncia habitualmente en la policía. Salvo algunos casos muy complejos, estafas y demás, que por ahí la denuncia la hacen directamente la fiscalía. Pero en general, la denuncia la hacen en la policía. La policía habitualmente va al lugar del hecho, hace unas diligencias preliminares que son un protocolo en general. Normalmente va la gente criminalística para ver si puede levantar huellas del lugar. Estoy hablando en casos de robos, por ejemplo, en propiedades como casas particulares o negocios y demás. Y una vez, a partir de que se levantan todas estas pruebas y se determina, se la comisiona la brigada de investigaciones de la misma policía, para que logre determinar la posibilidad de encontrar a los autores. Este es un poco el procedimiento habitual. Muchos de esos casos quedan como, se llama como NN, es decir, no se determina de determinar la autoría. Y algunos casos sí. En ese caso, donde se determina la autoría, bueno, la persona por supuesto es el input del hecho y sigue su trámite judicial, ¿no? En general, la gente se abstiene de realizar la denuncia allí en comisaría con el concepto de que no pasa nada, de que no se investiga. No, bueno, yo siempre digo lo mismo. Independientemente de que es verdad que hay una gran proporción de casos donde no se puede determinar al autor, pero siempre hay que hacer la denuncia por varios motivos. Primero, porque muchas veces el modus operandi, es decir, la manera en la cual se realiza, se producen esos delitos, a veces tienen similitudes con otros donde sí hemos podido determinar al autor, entonces se puede investigar en base a eso. Esto significa que es probable que se llegue al autor teniendo en cuenta las características de cómo se produjo el hecho. Y otro tema que me parece que es muy importante es que la gente debe saber que muchas veces se realizan allanamientos y en esos allanamientos se suele encontrar algunos bienes que se supone, se presupone que pueden ser robados. Si la gente no hace la denuncia, no hay manera de cotejar si ese bien es robado o no. Si está denunciado ese bien como robado, entonces para la policía es posible y factible encontrar una identidad entre la persona que denunció en una causa anterior y esto que se encontró en un allanamiento, por ejemplo. Entonces, esto es muy importante porque ahí se la cita a la persona, la persona reconoce ese bien y puede recuperar el bien que perdió. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los casos donde no son denunciados y se sabe que hay un hecho delictivo? Había dado cuenta de que la persona ingresa a su domicilio, nota que han estado personas no invitadas en su domicilio y se han llevado cosas sin permiso. ¿Esto se radica como una denuncia? ¿Genera una acción judicial? Bueno, en principio es evidente que la policía tiene que saber de que se produjo un delito y la manera habitualmente es a través de que la propia víctima denuncie el hecho. A partir de ahí se inicia una investigación. Es muy raro los casos donde se inician investigaciones y denuncias que no se han hecho. De todas maneras, son delitos de acción pública. Entonces, advertida la policía de un hecho delictivo, obviamente tiene que iniciar igual las actuaciones. Lo que ocurre es que, por supuesto, siempre es mejor que la persona colabore con esto que yo te decía, específicamente diciendo qué bienes son los que le robaron, de qué manera o por lo menos qué personas pueden saber cuáles son los movimientos de la casa, que eso es algo que es también muy común. Es decir, mucha gente por ahí a veces le roban a algunas personas que de alguna manera han estado vinculadas con la causa, con la casa, perdón. Entonces, me parece que siempre es importante la colaboración. Esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no? La necesidad de que la gente denuncie es muy importante, no solamente para tener nosotros una radiografía de cuál es la realidad de lo que ocurre en el bolsón, sino también porque es la única manera que se puede investigar y recuperar alguna de las cosas, ¿no? La gente suele pensar que como llamó a la policía en el momento del robo, la denuncia está hecha. ¿Qué diferencia hay entre haberlo llamado durante el momento o posterior al delito y acercarse a la comisaría horas después o en horas de la mañana? Bueno, por eso te decía, es para ratificar la denuncia y sobre todo para darle una información a la policía de, primero, los bienes que le han sustraído y, segundo, para dar algún indicio de quién podría haber sido. Muchas veces la propia gente dice, no, sé que fue tal persona o me dijeron que puedo haber sido tal persona o sospecho de tal otra persona. Entonces, esos datos son muy importantes para la policía. Si la gente, digamos, no colabora, es como que se hace más difícil, ¿no? ¿Qué pasa con el seguimiento de estas causas? ¿Siguen después en el tiempo? ¿Se cotejan con otras causas? Bueno, ahora se creó algo que para mí es muy importante que es la unidad de fiscales temáticas, ¿no? En Bariloche, de la cual esta fiscalía colabora con las tres unidades temáticas. Hay una unidad temática fiscal de delitos contra las personas, una unidad fiscal temática de delitos contra la propiedad y otra de resolución rápida, se llama, de delitos por ahí menores. La idea de la unidad fiscal temática es precisamente abocarse a ese tema. En el caso de los delitos contra la propiedad tiene una gran alta proporción de casos no resueltos. Entonces, la idea es trabajar con una base de datos amplia en Bariloche y Bolsón, e inclusive por ahí con otras provincias, entre las fiscalías y entre las policías, para poder determinar patrones de conducta y saber más o menos cuáles son los grupos que suelen cometer este tipo de ilícitos para poder, de esa manera, tener investigaciones que sean más eficaces. Es un trabajo lento, es un trabajo difícil, hay muchas causas, muchas veces muy diferentes, pero es un trabajo necesario que hay que realizar para poder determinar, para tener más éxito en las investigaciones. Pero las investigaciones siguen siempre, ¿no? Gracias por ver el video.